Estamos en la casa de la señora Emilia Mardones, es una antigua dirigente social y sobre todo una ex concejala de la comuna de Lago Verde, una mujer que ha servido toda su vida al servicio de la comunidad, de los adultos mayores, de la gente necesitada, de la gente del campo. Ha hecho un trabajo muy importante y por supuesto hoy día quisimos reconocerla, entregarle un pequeño homenaje que lo teníamos guardado hace bastante tiempo para poderlo hacer en alguna ceremonia, pero tomando en cuenta las circunstancias que hoy día atravesamos por la pandemia, evidentemente no se puede por los aforos, así que tuvimos que venir hasta su casa y por supuesto reconocer su trabajo. Una mujer que ya a sus 85 años sigue sirviendo a su comunidad, sigue participando activamente también de muchas actividades con adultos mayores y bueno, en este tiempo de pandemia, como todos, ha tenido que pasar estos tiempos también con todas las dificultades que significa, pero siempre con muchas ganas y empeños de seguir sirviendo a la comunidad. Tengo que agradecerle de todo corazón a Miguel Ángel, porque él un día dijo y se acordó de esta pobre campesina que hemos sido toda una vida campesina y hemos entregado mucho también, pero jamás en mi vida yo había recibido un reconocimiento. Todo lo contrario, he visto que han desmerecido a la tercera edad, como que uno todavía ya perdió todo el conocimiento y que nada tiene que entregarle al país. Nosotros como adultos tenemos mucho que entregarle y se están perdiendo toda la sabiduría que uno tiene y yo como no he sido egoísta siempre me he ofrecido el hecho de ser una mujer campesina nunca me han necesitado las autoridades que corresponden aquí a Coyhaique. Entonces, ¿qué me queda? Este, con mucha emoción, con mucha alegría de haber recibido este premio, considero yo, que es un gran premio y le agradezco a Calixto. Ya como lo conozco lo voy a dutear. Calixto.